EA lanzó una nueva actualización para FIFA 22, realizando cambios importantes en la jugabilidad y corrigiendo varios errores para mejorar la experiencia de juego. La presente entrega de FIFA es uno de los juegos más populares del mundo, debido a que cuenta con más de 9 millones de jugadores en las diferentes plataformas. El reconocido simulador futbolístico le permite a los fanáticos del fútbol tomar el control de sus equipos y jugadores favoritos. No obstante, mientras mayor éxito y relevancia tiene un videojuego, mayores son también sus críticas, lo cual genera y obliga a los estudios y desarrolladores a mejorar y actualizar constantemente sus productos. Seguramente nos encontramos frente a la última actualización importante del juego de cara a FIFA 23, en donde se espera un cambio positivo en la experiencia de los fanáticos del juego, al menos en el papel estos cambios parecen ser acertados. Es un movimiento sorprendente el que ha hecho EA con el nuevo parche de FIFA 22. A estas alturas de la temporada, cuando menos jugadores activos e interesan en el juego, han lanzado una de las actualizaciones más grandes hasta la fecha, con el objetivo en mente de realizar algunas pruebas para FIFA 23, que llegarán unos meses y cuya presentación ya ha sido realizada. En el nuevo contenido que ya se encuentra disponible, se han incluido animaciones e incluso nuevos movimientos que pueden cambiar por completo el meta del juego. Es especialmente llamativo que hayan hecho esto una vez que dio comienzo la Copa Mundial Interactiva de la FIFA, donde los mejores jugadores del mundo se han batido en duelo para llevarse el cotizado trofeo, aunque varios jugadores indicaron que juegan en una versión diferente, de modo que estos cambios no los han afectado. El equipo de EA sorprendió con esta actualización al implementar una nueva habilidad cuando faltan tan solo dos meses para el cierre del juego. Indudablemente la compañía canadiense ya piensa en FIFA 23 y esto podría tratarse de un adelanto. El nuevo movimiento de habilidad Ball Roll Cut de 180 grados está disponible para los futbolistas con 4 y 5 estrellas de filigranas, y permite realizar un freno abrupto y cambiar de dirección en tan solo unos segundos. Este movimiento de habilidad es un arma interesante para quedar bien perfilado a la hora de ejecutar un cambio de frente o un disparo a puerta. Aunque para muchos puede resultar complicado añadir una nueva habilidad a su repertorio, el Ball Roll Cut de 180 grados se realiza de manera sencilla manteniendo pulsado el bumper L1 y realizando dos movimientos rápidos y continuos con el stick derecho del mando en la dirección contraria. La última actualización del título deportivo realiza cambios en los disparos y otros aspectos de la jugabilidad, ya que se han aumentado las posibilidades de realizar un tiro sin efecto cuando nos encontramos cerca del área. Por otra parte se aumentó la velocidad de los remates de cabeza y se redujeron los bloqueos de tiro por parte de los jugadores controlados por la inteligencia artificial, el cual fue una de las dificultades más importantes a la hora de anotar un gol en FIFA 22. Si bien estos cambios son ligeros, no dejan de ser fundamentales a la hora de pensar en FIFA 23. Lo más probable es que EA anuncie la tecnología Hypermotion 2.0 a finales de julio, la cual estará basada en varias cámaras de alta definición colocadas estratégicamente en un estadio de fútbol. Lo mejor de todo es que ya no se necesitarán más trajes de captura de movimiento, esto permitirá que las animaciones se sientan mucho más realistas, además de que conducirá a una amplia gama de nuevas animaciones. La tecnología Hypermotion permitió por primera vez integrar la captura de movimiento de 22 futbolistas profesionales a una gran intensidad en la saga FIFA. Además el algoritmo de aprendizaje automático aprende de los 8.7 millones de cuadros obtenidos gracias a la captura avanzada de movimientos y luego escriba animaciones nuevas en tiempo real para recrear un fútbol con realismo natural a lo largo de una variedad de interacciones en la cancha. Ya sea un disparo, un pase o un centro, Hypermotion transforma la manera en la que los jugadores se mueven en la presente edición de FIFA. De hecho, la desarrolladora tiene en mente implementar la tecnología Hypermotion 2.0 a la franquicia FIFA apoyándose en la nueva tecnología Bodycam, que se enfoca en transmitir las sensaciones y experiencias que viven los futbolistas dentro del terreno de juego, realizando tomas espectaculares en primera persona. La tecnología ha llegado a niveles y terrenos inesperados y si en el fútbol ya se le ha dado entrada a herramientas como el bar y el ojo de halcón, así como a las cámaras dentro del balón, lo único que hacía falta era tener cámaras en cada uno de los jugadores. Esto cambiaría la esencia del juego y también la manera en que se desarrolla la serie FIFA. En Alemania se puso en marcha el experimento en el que está trabajando la Bundesliga y la compañía de videojuegos, debido a que colocaron una cámara en dos jugadores durante el partido amistoso entre Colonia y el Milan, el cual terminó con victoria a favor del conjunto Rossoneri. Timo Huberts y Tim Lempert fueron los jugadores a quienes se les colocaron cámaras en el pecho como si fuera una especie de chupón a través de un chaleco que promete no generar peso extra y por lo tanto no provocar incomodidad. La bodycam se identifica como una pequeña esfera negra sobre la playera del jugador y no solo permite ver sino escuchar todo lo que sucede a su alrededor. De esta manera los dos futbolistas del Colonia, además de disputar el partido se convirtieron en unos excelentes camarógrafos a nivel de cancha y registraron varios movimientos que serán utilizados por la casa productora para crear nuevas animaciones y gestos reales en FIFA 23. El uso de las tecnologías hipermotion y bodycam en el fútbol lleva la emoción del campo a los aficionados. Los chalecos ligeros que son controlados por inteligencia artificial están diseñados para mantener el rendimiento del jugador y sentirse como si estuvieran usando un chaleco con gps de modo que los atletas se olvidan de lo que están usando después de unos minutos. Timo Huber fue uno de los jugadores que portó la bodycam y además de ser un buen defensor central se convirtió en un excelente camarógrafo pues pudo captar los tres goles del partido además de transmitir esa sensación de encarar a un intimidante Junior Mesías durante un tiro de esquina. Asimismo la imagen que se ha hecho viral es la del gol de Florian Dietz cerca del final del partido pues se quedó al borde del área desde donde pudo mostrar los movimientos de sus propios compañeros en una jugada de tiro de esquina. En FIFA 23 también contaremos con un nuevo tipo de dispara puerta llamado power shot que pone en riesgo al jugador debido a que será muy difícil poder ejecutarlo aún así la recompensa será enorme si se logra realizar exitosamente y es que se ha comentado que el jugador que estamos controlando necesitaría más espacio de lo habitual para poder realizar un power shot debido a que la animación duraría unos cuantos segundos dándole la oportunidad a los defensores contrarios de interponerse en el disparo o evitar que sea ejecutado. Se rumora que esta mecánica sería similar a lo que vimos en FIFA 19 con la finalización exacta la cual consiste en realizar una primera pulsación antes del remate y otra en el momento justo en el que impactamos el balón ya sea con el pie o la cabeza. Si conseguíamos una sincronización perfecta veríamos como el indicador se pone en verde aumentando con esto las posibilidades de anotar el gol. En caso de real con el timing el indicador sería rojo realizando un disparo peor y disminuyendo drásticamente nuestras posibilidades de anotar. En Ultimate Team también veríamos cambios importantes que tocarán la jugabilidad y la manera en la que los jugadores se comportan dentro del campo debido a que el sistema de química actual sería eliminado y reemplazado por una especie de estrellas provocando que todos los futbolistas de cualquier país o liga hagan enlace verde con cualquier jugador de otras nacionalidades y competiciones. Es decir ya no estaríamos tan limitados a la hora de formar las plantillas debido a que podríamos usar las 11 cartas que nos apetezcan sin importar de qué países o liga sean. Por la importancia que tiene la química en Ultimate Team el modo de juego debería cambiar bastante en FIFA 23. De momento es imposible imaginar todos los efectos que tendría esta dinámica de estrellas pero si llega a sustituir el sistema de química actual parece evidente que el contenido en FUT23 sufriría modificaciones muy importantes. Una de ellas sería que los jugadores no necesitarán tener a su lado un compañero de su actual equipo para beneficiarse de los puntos extra. Por ejemplo se podrá dar química al delantero francés Karim Benzema con tan solo colocar a Courtois en la portería. La eliminación de cualquier restricción solo diversificará a los jugadores y equipos utilizables en el juego debido a que el actual sistema de química nos impide utilizar ciertos jugadores que no encajan con nuestra plantilla según su nacionalidad o liga profesional. Así que este cambio nos permitirá hacernos con cualquier futbolista en el mercado de transferencias. Y bueno eso fue todo por el día de hoy. Si te gustó el vídeo regálame un like. Si aún no te has suscrito ¿qué estás esperando? Y de paso activa la campanita. No olvides seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede con la franquicia FIFA. Si estás aburrido y no sabes qué hacer te dejo estos dos vídeos para que te distraigas un rato. Nos vemos en la próxima entrega.